Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, Te Acomiendo con Estela. Pues el día de hoy vamos a preparar unas huilotas supremas. Estas huilotas vienen en paquete de 4, voy a estarlas preparando a mi estilo con mi sazón y ahorita les voy a enseñar cómo las vamos a preparar y las vamos a sazonar. Las vamos a acompañar con unos frijoles de la olla y una ensalada de nopales. Esto va a quedar para chuparse los dedos. Bueno, lo que vamos a hacer aquí, que las vamos a lavar muy bien, porque traen todavía unas plumitas, si las pueden ver, así se ven las plumitas negras. Las vamos a lavar muy bien para dejarlas listas, para sazonarlas. Entonces, ahora las vamos a partir con cuidadito, porque está muy chiquitito de esta manera, para dejarlas abiertitas, bien extendiditas y las vamos a ir reservando. Lo que le veas que tiene todavía como color negrito, hay que removérselo. Como está muy delgadita la piel, está muy frágilito este ave. Vamos a hacer con mucho cuidado, para sazonarlas. Y las vamos a arreglar, para sazonarlas. Y las vamos a reservar. Para sazonarlas ahorita, que preparemos los ingredientes. Entonces, ahora vamos a poner dos dientes de ajo, una pizca de orégano, un puño de pimienta, pimienta va al gusto. Vamos a poner una pizquita de cominos y sal. Sal también va al gusto, pero recuerden que nuestro sazonador también ya lleva sal. Y lo vamos a estar moliendo. Vean la cascarita. Y vamos a partir la naranja y el limón. Yo le pongo naranja y limón, porque no tengo naranja agria, y esto es para hacer el concentrado de una naranja agria. Entonces, por eso le pongo estos dos ingredientes. Yo voy a poner el jugo de un limón y el jugo de dos naranjas. Esta es la manera como podemos hacer naranja agria. Entonces, ya se lo vamos a poner aquí. Oh, acá quedó otro pedazo de naranja. Entonces, como ya tenemos aquí nuestro sazonador ya listo, comenzamos. Vamos a ponerle sazonador. Este es especial para sazonar pollitos o aves. Lo puedes conseguir en las tiendas, en las carneserías, o en los pasillos de las tiendas donde hay sazonadores. Queda muy bueno. Por eso no le puse mucha sal, porque recordé que le iba a poner este sazonador. Es para rostizar pollos o aves. Una semillita, como me gusta ponerle todo lo del jugo con todo y la pulpita, pues ahí va, ¿verdad? Es para que dé ese saborcito también. Aprovechar todo. Se me va a hacer de un solo ya. Con las manos limpias, porque estamos haciendo nuestros alimentos, las vamos a incorporar todo. Ponerle todo que quede muy bien cubiertito con el juguito. Con la naranja agria se puede decir, ya les dije, limón y naranja dulce se convierten en naranja agria. Pues ese es el sabor que da más llegado a la naranja agria. Entonces las vamos a dejar así en el refrigerador, por alrededor de media hora o 45 minutos, y por lo mientras vamos a preparar la ensalada de nopales y a prender el carbón. ¿Qué les parece? Pues ahora vamos a preparar aquí los nopales. Ya tengo todo picado, tengo jitomate, cebolla, dos jitomates, media cebolla, dos chiles serranos, y cilantro, sal y pimienta al gusto. Y aquí tengo ya los nopales que ya los cocí, me adelanté un poquito para hacerlos. Y pues lo único que voy a hacer va a ser estar revolviendo todo. Esto lo piqué temprano para ventajar, porque hay veces que tengo más cosas que hacer y pues ahí se me va la tarde, entonces. Le vamos a poner un poquito de pimienta fresca recién molida y un poquito de sal. Recuerden que la sal va al gusto. Esto nada más es para ponerle para la verdura, porque los nopales los cocí con sal, cebolla y una rama de cilantro. Entonces aquí ya tenemos también los nopales listos para cuando ya vayamos a comer. Entonces vamos a prender el carbón ahora. Voy a poner un poquito de este petróleo. Como las brasitas ya están, mientras preparo las milotas, vamos a poner este comalito para asar unos tomatillos, para hacernos una salsa de mulcajeta. Están bien buenas ya las brasas. Con un puñito de chiles de árbol. Así para que salga sabroso el chile y gozo. Pues ya tenemos las brasas listas, entonces ahora vamos a ponerlo aquí en nuestra panellita para cerrarlos. Y los que ya saben, que han visto mis videos, saben que yo uso este aceite para que no se me peguen los alimentos en los asados, en las parrillas, ni en los sartenes. Entonces yo le voy a estar poniendo aquí un poquito de aceite en aerosol. Huelen deliciosas, huelen deliciosas, huelen muy ricas. Y eso que todavía están crudas. Nos vamos a poner todos, porque como están pequeñas, sí caben. aquí ya le busqué la manera de que puedan quedar mejor acomodadas. Le ponemos un poquito de aerosol, lo cerramos y nos vamos a llevarlo a las brasitas. Ya las traemos listas para ponerlas aquí a la parrilla. Vamos a ver cómo va esto también. Ya huele a chile tostado. Entonces aquí ya las tenemos listas, las brasitas están en su punto, nos aseguramos que queden bien cerradas y a la parrilla. En nombre sea de Dios que queden deliciosas. Esto también ya va para afuera. Vamos a ver cómo está para darle la primera vuelta. Mira, ya se están cocinando. El olor al ajito le da un buen sabor y olor delicioso. Si le quieres subir también a la parrilla, yo lo estoy haciendo a fuego mansito. Pero también le puedes subir, nomás que hay que estar más al pendiente de que no se nos vayan a quemar o a charruiscar. Le voy a dejar a fuego manso y al final le voy a subir. Aquí me traje unas cebollitas también para asarlas. Esto lo único que tenemos que hacer es estarlo volteando frecuentemente. Nada más para que se cocine y no se nos vaya a quemar. También voy a asar un ajito para hacer la salsa. Ya vamos a hacer nuestro chile de mocajete como ya van a estar casi nuestras buingotitas. Vamos a poner el diente del dientito de ajo y los chiles y sal. Vamos a empezar a mular. Pues aquí estamos terminando ya de hacer nuestro chile del mocajete. Miren nada más que sabroso ya nos quedó listo. Ya nada más vamos a esperar que estén las buingotitas y echarnos unas tortillas y a comer. Pues miren que bonitas están quedando bien doraditas. Abusaditos con este me dan ganas de ponerle un atorador aquí pero no me quiero mover de aquí para que no se me vayan a charriscar a quemar. Miren que delicia como quedaron bien doraditas ya están ya las vamos a retirar de las bracitas para que vean como nos quedaron de sabrosas. Miren ven que no se pega nada 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 se le pega vamos a quitar las cebollitas también que ya están miren que delicia ninguna se pegó ese aceite de aerosol a mí me gusta porque no pega la comida ni en los sartenes que tengas que no se pega no se te pega mira nada más las puedes desprender muy fácilmente entonces las vamos a emplatar aquí y las vamos a llevar a comer así quedaron las huilotas a las brasas ahora nos vamos a echar unas tortillas de masita aquí ya con la última tortilla ya terminamos de tortillar ahora vamos a ir a comer pues miren mi gente hermosa los vamos a acompañar con estos frijoles de la olla que ya tengo yo aquí cocidos solamente los coso con agua y sal quedan muy buenos con los nopales la ensalada de nopales que ya habíamos preparado la salsa del bolcajete y pues nuestras huilotitas bueno lo primero que me voy a poner va a ser nopales frijoles frijoles de la olla voy a poner aquí una cebollita asadita una huilotita y una mas me voy a poner un pedacito de queso aquí a mis frijolitos y en mi ensaladita de nopales porque así me gusta comérmelo a mi y lo mas sabroso la salsa del chile de morcajete y así lo vamos a disfrutar también te las puedes comer solamente con la salsa así quedaron estas huilotas entonces ahora pues vamos a comer el frijolito la salsa esta muy sabrosa pues ya saben yo les comparto mis recetas con mucho cariño desde el fondo de mi corazón y espero que ustedes también las preparen para su familia quedan muy deliciosas y aparte son recetas muy económicas tradicionales y es algo muy muy rico de comer nos vemos en la siguiente receta cuídense mucho Dios me los bendiga y hasta la próxima ¡Gracias!